Tú me dices que me amas con el alma y que todas las noches sueñas conmigo Tú me entregas el abrazo que me gana y me das los besos que viajan conmigo Yo te veo tan hermosa y tan callada, tan tímida que son rojas si te miro Y no sabes lo que pasa en mi cabeza, escucha por favor lo que te digo Yo quiero algo que se quede para siempre, algo que solo se da una vez en la vida Quiero dejar en la huella de este amor, amor, amor del bueno Si me dejas te lo pido de rodillas Déjame entrar en tu jardín, dame la llave de tu sol Quiero mostrarte los colores... ¡Gracias! ¡Gracias!